Agradece antes de dormir y duerme en paz. Amado Dios, gracias por permitirme concluir un día más en tu compañía. Gracias porque al tener tu presencia en mi vida puedo experimentar tranquilidad y descanso. Y sé que a pesar de todo lo que me corresponde vivir, puedo ser feliz. No quería acostarme sin decirte lo importante que eres en mi vida. Gracias porque sé que ahora mismo me estás escuchando y me ayudas a tranquilizarme para poder dormir en paz y recuperar mis fuerzas. Gracias por darme la oportunidad de vivir una jornada más por tu infinita misericordia. Alabado y glorificado seas. Esta noche me coloco bajo tus pies para desahogar mi corazón. Para dejar que te adentres en él y escrutes sus profundidades, llegando a donde ni siquiera yo puedo llegar. Ayúdame para que durante mi sueño conserve todo lo bueno que hoy he vivido y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores. Y que pueda conciliar el sueños rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reponer toda la energía que este día se llevó. También quiero aprovechar con esta oración, amado Dios, para pedir por mis seres queridos. Porque sé que cada uno tiene sus propias batallas. Cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos. Que eso no los aparte de tu presencia, Señor, que se mantengan siempre fieles a ti. Que durante esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo. Que todos encuentren respuesta a sus clamores. Gracias, Señor, por estar aquí a mi lado, por hacerme sentir que me amas y que quieres verme feliz. Nada en mí te es oculto, conoces mi corazón hasta lo más profundo de mi ser. Me conoces mejor que yo, por eso no tengo miedo de acercarme a ti tal cual soy, con mis dudas, con mis miedos, con mis pecados y dolores. Mis esperanzas están puestas en ti, pues tengo fe que tú me transformarás para vivir en tu gracia. Creo firmemente que si me guío por ti, si tu voluntad me sostiene, si de verdad me comprometo a vivir la fe, mi realidad comenzará a ser mejor, con más amor, con más paz y sin miedos. Gracias, Dios, por ser quien soy, por las posibilidades que tengo por delante, por las manifestaciones de amor que hay en mi vida, aunque tal vez no las percibo porque me dejo llenar de tristezas. Estoy en tus manos en esta noche, Señor. Líbrame a mí y a los que amo de todo mal y peligro, que podamos vivir en una comunicación clara y verdadera, para que reine la paz y la razón. Gracias por darme tantos momentos de alegría, por brindarme tu afecto y cariño, y por las personas en las cuales he visto reflejado tu rostro. Gracias porque siempre me muestras el lado bueno de las cosas. No encuentro las palabras para agradecerte por todo lo que haces por mí. Gracias porque he podido experimentar que contigo a mi lado puedo enfrentar la vida con la cabeza en alto, enfrentando mis problemas porque me haces tener la victoria si confío en ti. Te doy las gracias porque sé que en medio de todo tú estás para sostenerme. Quiero suplicarte que tu presencia en mi ser me encamine a saluzonar todo aquello que me aparta de tu camino. No quiero que nada me vuelva a separar de ti, por ello estoy dispuesta a asumir el compromiso de estar a tu lado. En esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz, sabiendo que todo va a estar bien. Gracias por cuidar de mí, de mi familia, por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría, milagros, prosperidad y bendición. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol asomen, te pido que mires mis obligaciones y necesidades y que me ayudes a ser mejor persona y me des la fuerza y la conciencia necesaria para luchar con la fuerza de la fe y así en tu nombre poder alcanzar mis grandes anhelos y vivir en alegría, bienestar, esperanza y prosperidad. Quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad. Que me encuentro contigo, sea siempre con la llave abierta, con la puerta abierta de par en par, para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón, en mi vida y en todo mi ser. Que la apertura de la puerta de mi vida sea para entrar en la verdad, en el espacio de Dios, para poder encontrarme conmigo misma y, desde tu palabra, darme a los demás con amor, con generosidad, con entrega y humildad. No permitas que viva como ausente, sin dar testimonio, sin alegría, sin nada que transmitir al mundo. Haz que viva con las puertas abiertas de par en par para dar a conocer tus designios, tu buena nueva y tu verdad. Te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que tomo cada día, por los alimentos, por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das. Concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad. Esta noche, Señor, llévate todas mis preocupaciones y hazme entender que el futuro solo está en tus manos, que tú eres proveedor de todo lo que hay en nuestro alrededor y que yo no tengo el control sobre nada más que sobre mí mismo. Abre mi mente para que solo lleguen pensamientos positivos. Aleja de mí todos los males y temores que me rodean. Líbrame del mal, del rencor, de la envidia. Hazme una persona capaz de sentir solo amor, compasión y gozo y permíteme que pueda estar en paz conmigo misma y con los demás. Tú eres la única luz en mi mente. Eres la paz que reina en mi corazón. Eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Solo en ti puedo tener depositada toda mi esperanza y fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen en mi mente. Tú eres capaz de alejarme del mal. Por eso, esta noche decido acercarme más a ti y no voy a permitir que los miedos lleguen a mi mente. Toca mi alma y sana todos los dolores. Guía mi corazón junto con el Espíritu Santo y sean mi luz en mi peregrinar. Aparta por favor de mí todas las angustias y ayúdame a comprender que solo tú eres el dueño de mi futuro y el proveedor para solventar todas mis necesidades. Te doy las gracias, Señor, porque me siento agradecida porque escuchas mis súplicas. Te doy gracias, Dios mío, por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará, por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén.